Mira bien por donde pisas, visete deprisa, pilla las cervezas Recuerda que la belleza se encuentra en la cabeza Que hay que apartar la maleza para tener la certeza de ver una flor Mirar al espejo y rezar, el más importante soy yo Si no hay una fiesta cerca, monta en coche que nos comemos el sol Que lo único que arda sea nuestro corazón Y el impulso del etéreo viento haga de motor Una ciudad abarrotada, una playa sin señor Donde sea yo te llevo, pero que estemos tú y yo Desde un pueblo maya, una sala arcada de Japón Quédate conmigo y olvida cualquier desamor Un cambio en la montaña, en Ibiza el fiestón Tus amigas, mis amigos, no hay nada mejor Ah, 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 ah I knew you were the one missing in my life So come and dance with me I know you wanna be at everybody I just wanna be there with you I just wanna be there with you So come and dance with me I knew you wanna be at everybody I just wanna be there with you I just wanna be there with you Que ironía, querer comerse el mundo cuando este es una mierda Podría parecer que vamos sin rumbo cuando está clara nuestra meta Mi alma sale y entra de un invierno eterno Pidiendo un verano que nunca llega Y en ese momento en el que te veo Se acabó el tormento y la música me libera Voy a romper mis cadenas, voy a lograr lo imposible Voy a salir ahí fuera porque no pueden combatirme Lloraremos de la risa y no de pena Gritaremos de alegría y no de enfado Te levantaré la mano solo para chocártela Y correremos solo por nuestros sueños Si se van alejando A donde tú vayas, yo también iréis El camino es duro solo, vigila tus pies Mi corazón late al ritmo de este va y ven Y bailaremos hasta ver el nuevo amanecer Así es, súbete a este tren Sin destino fijo, pero ya te digo No importa el destino, solo importa con quién Con quien te haga sentir que estás en eterno verano Con quien te haga vivir experiencias pa' hacer un relato Sube el volumen de este canto y bajarás de tus problemas Nunca dudes en seguir luchando Y disfruta la vida mientras puedas Ah, ah, ah I knew you were the one missing in my life So come and dance with me I know you wanna be Not everybody I just wanna be there with you I just wanna be there with you So come and dance with me I know you wanna be Not everybody I just wanna be there with you So come and dance with me I know you wanna be And you wanna be Not everybody I just wanna be there with you I just wanna be there with you I know you wanna be there with you I know you wanna be there with you Gracias.